Bayern Múnich sigue en la pelea por ganar la Champions League y el Paris Saint Germain tiene una amarga despedida del torneo continental de clubes en Europa. Los bávaros derrotaron por 2-0 los galos en la revancha del estadio Allianz Arena por los octavos de final y despachan a Lionel Messi y compañía. El Bayern se mete a la ronda de los 8 mejores de Europa con un global de 3-0 tras quedarse también con la ida en París con victoria por 1-0. Los bávaros abrieron la cuenta con el gol de Eric Chupomoting en los 60 tras la jugada de Müller desde la derecha y la asistencia de Leon Goretzka. Y Bayern pegó otro gol en los 89 con el tanto de Serge Gnabry gracias a la contra de los alemanes en una jugada fallida de los franceses por encontrar el empate. Demasiado Bayern para un cuadro parisino que nuevamente vio como la pulga quedaba tempranamente fuera de competencia. Por otra parte los alemanes se sumaron a los clasificados hacia Milan, Chelsea y Benfica. El sorteo para definir el cuadro rumbo a la final será el viernes 17 de marzo. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.